El amor es recíproco, nunca ruegues en el amor Esta canción dice que se vaya, si quiere irse, que se largue No tenemos por qué rogarle ¡Lo ganamos! ¡Cosabamba! ¡Eso! Me amenaza con dejarme Me amenaza con marcharse Está bien Te dejo las puertas abiertas Espero que no vuelvas ¿Y si vuelve, Alex? ¿Qué hacemos? ¿Lo votamos o la recibimos? ¿Qué debe de tomar? Lo recibimos mejor ¡Un repeticuey! ¡Como dice él! Me anda diciendo mejor Me voy Cada que se molesta ¡Cuenta! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la voy a buscar! ¡Cuenta vez! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la pienso llamar! ¡La pachama sale en el que está por allá de Isabel! ¡Muchos amores! ¡La mujeres! ¡Quizás muchos mejores! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya no la pienso buscar! ¡Que se largue! ¡Que se largue! ¡Ya no la pienso llamar! ¡Arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Tanto quiere marcharse! Cada que se molesta Alista sus chivas Alista sus cositas Ya me he cansado ya Se vaya haciendo O no Si se va que ya no vuelva Si se va que ya no vuelva Todas las mujeres con lo que te dicen Ahorita más Ahorita que siento mejor Cata que se molesta Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a buscar Que se vaya, que se vaya Ya no la pienso llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no la pienso llamar Que se larguen, que se larguen Ya no la pienso llamar Ya no, ya, loca Ya no, loca, loca Así Si tanto quieres marcharte Si tanto quieres dejarte Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Vamos Báilalo así Y ese pasito, pasito, pasito Báilalo así Báilalo así Y todos ahora decimos a ver Báilalo así Báilalo así Y ese pasito, pasito, pasito Sabor Y ahora salud, salud Sal, sal, y zapateadito O sea, sal, sal, zapateadito Y sal, y sal, zapateadito O sea, zapateo, zapateo, zapateo Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Píselo Dale con la punta, dale con la punta, dale con el taco Gracias.